El sindicato de la Corte Suprema de Justicia y médicos forenses del Instituto de Medicina Legal denunciaron este lunes 7 de junio anomalías en las autopsias que se están realizando en los cuerpos encontrados en la fosa de Chalchuapa. Estamos denunciando, pero sobre todo pidiendo la destitución del director de Medicina Legal, Pedro Martínez, así como también el jefe de patología, ya que a través del poder que ellos tienen por el momento en Medicina Legal, están queriendo manipular las autopsias que están realizando a los cadáveres que fueron encontrados en la fosa clandestina de Chalchuapa, a tal grado de generar documentos oficiales donde quieren que a los cadáveres solamente se les realicen pruebas corporales, solo exámenes externos, lo cual el artículo del 189 del Código Procesal Penal ya establece qué significa una autopsia, quiere decir que realmente no se va a poder determinar con estas directrices que está dando el director Pedro Martínez, la verdadera razón de cómo murió esa persona. Entonces ahí está la manipulación de querer, nosotros creemos que quieren ocultar información. No lo podemos permitir porque entonces se le está negando el acceso a la justicia a los familiares de las personas que han encontrado en esa fosa. Nosotros tenemos un protocolo a seguir, lineamientos estandarizados de cómo se hace el procedimiento de autopsia, porque es el giro del departamento, esa es nuestra función principal. Cuando nos dicen que hagamos otro tipo de exámenes incompletos, entonces se está sesgando la información, se está sesgando la realidad, ¿verdad? Entonces por eso le digo, parece que son medidas arbitrarias, son medidas peligrosas para nosotros, y bueno, también hay que decirlo, aquí no nos debemos, ¿verdad? Se supone que nos debemos a la sociedad salvadoreña que está demandando peritajes robustos, peritajes objetivos, ¿verdad? Entonces sí, es peligroso. Y como vuelvo y repito, hay más trabajo de concentración de autopsias cuando la política institucional del órgano judicial es descentralizar, aquí se está centralizado.